Estamos proponiendo que se alquile por toda la temporada de esgrima en puntos estratégicos del planeta, o sea, en Italia o en Francia, en lugares estratégicos, casas para poder llevar completo a los equipos y mantenernos entrenando y compitiendo todo el circuito allá, para abaratar los costos. Y hemos obtenido las respuestas que esperábamos, o sea, están dispuestos a apoyarnos, nunca han estado lejos de apoyarnos. Vamos a tener más módulos aquí, más módulos de entrenamiento, donde vamos a tener a la selección cadetes juvenil adulto. Y, bueno, básicamente ha sido eso, ver cómo nos vamos a preparar para los Juegos Bolivariamos.